Siempre en 30 años del icónico festival Rock Sandberg, celebrado en la ciudad de San Bernardino el 17 de enero de 1988. Sin lugar a dudas, se trató del evento musical más relevante de la época, al menos para la cultura joven en nuestro país. En tiempos en que Paraguay no tenía acceso a los formatos de conciertos o festivales internacionales, Rock Sandberg marcó un antes y un después, dejando consecuencias importantísimas para lo que vendría a partir de aquel encuentro. Soda Stereo, sin lugar a dudas, la banda latinoamericana más popular en 1988, había visitado por primera vez nuestro país el año antes. Y en los meses posteriores a esa histórica presentación en el curso central del Yachty Golf Club, la banda de Gustavo Cerati, Zeta Bossio y Charlie Alberti alcanzó un pico de popularidad todavía mayor, con el éxito demoledor de su tercer disco Signos y un primer álbum en vivo, Ruido Blanco, lanzado apenas unas semanas antes de Rock Sandberg. Soda Stereo era la apuesta más fuerte para el festival y, de hecho, su presencia en San Bernardino los agendó con mucha anticipación como el broche de oro, el cierre para los dos días de festival. Hoy, recordando 30 años de ese momento, vamos a conversar brevemente con Zeta Bossio, bajista de Soda, para conectarnos con el espíritu que invadió durante un fin de semana los corazones jóvenes paraguayos, cargados de una extraordinaria energía y, sobre todo, de una gran ilusión, porque inevitablemente una nueva época estaba a punto de comenzar. Zeta, bienvenido a Radio Urbana en este día en que recordamos con emoción y cierta nostalgia 30 años de Rock Sandberg, con aquella presencia de Soda compartiendo escenario con Paralamas, con Fito Paez, Miguel Mateos y algunas bandas paraguayas. ¿Recordás algo especial de aquel festival? Hola, amigos. Bueno, obviamente fue algo, nada, fue un momento muy especial e inolvidable en nuestra vida. Si bien eran habituales los conciertos multitudinarios, además con line-ups con muchas bandas, era algo que se empezaba a hacer en aquella época. En Paraguay era algo que no había pasado nunca y el line-up era algo bastante original porque incluía bandas locales y brasileras también, como los Paralamas, ¿no? Así que, nada, creo, así lo que recuerdo, que hacía mucho calor, que había muchísima gente en nuestra segunda visita al Paraguay y que toda la excitación de lo distinto que es a un show cuando uno va con la banda sola, ¿no? La idea de compartir con otras bandas momentos en los camarines, anécdotas en los hoteles, en las cenas, era realmente algo muy lindo, creo que fue un momento de un gran romanticismo y la gente la pasó muy bien, si bien hacía muchísimo, muchísimo calor, recuerdo eso, todo salió a la perfección, también hubo un tema con la lluvia, el día anterior, algo que amenazó un poco y, bueno, y algunas cuestiones políticas también. Era la segunda presentación de Soda en Paraguay y si bien ya sabían del cariño de los jóvenes paraguayos hacia ustedes, ¿qué les causó ahí sobre el escenario de San Bernardino esa respuesta del público paraguayo en aquella noche? La respuesta del público esa noche fue muy especial, primero por la cantidad de gente que era muchísima y, bueno, muy cálida, ¿no? Como decía, eran épocas en donde la juventud quería ser protagonista, protagonista de cambios, tenía como ideales de cambios en el mundo y, bueno, nada, todo ese romanticismo estaba flotando en estos festivales latinos, ¿no? Porque para nosotros eran como la primera vez, estábamos como aprendiendo a hacerlo, de hecho, el productor Aguirre era muy joven en el momento, cuando vi una foto hace poco me di cuenta que era realmente muy joven en el momento que hizo esto y, bueno, nada, la idea, esa idea de cambiar el mundo siempre estaba flotando en el aire y estaba presente en el público y le daba un marco muy especial a todos. Todavía se recuerdan las presiones del gobierno y de otros sectores como la iglesia por impedir la realización de Roxamber. ¿Ustedes, como artistas, tomaron conocimiento de aquella situación? En realidad nosotros, cuando visitábamos un país, estábamos de gira y era el tiempo que estábamos ahí, dos días, muchas veces no nos llegaban todo ese tipo de situaciones. En realidad, si bien tratábamos de informarnos al lugar a donde nos estábamos yendo, no llegamos a sentir directamente esa presión nosotros, si bien creo que sí, por lo que me comentan ustedes, es algo que debe haber sido real. La Guerra de Malvinas en 1982 fue un impulsor para el rock en español en tu país y Roxamber, un festival con rock cantado principalmente en español, uno de los primeros indicios que antecedían nuevos tiempos para el Paraguay. ¿Te parece que el rock o la música en general son factores influyentes en el despertar de los jóvenes y sus deseos por generar cambios? Yo creo que en aquel momento, como decía antes, la juventud quería ser protagonistas. Las bandas teníamos una actitud de admirarnos mutuamente, pero ni se nos ocurría copiarnos, sino que cada uno quería salir con propuestas totalmente innovadoras y distintas que los definiesen y que tuvieran personalidad. Así que eran épocas, eran momentos en donde buscábamos eso, ¿no? Querer que había un ideal de cambiar al mundo, la juventud quería ser protagonista, éramos los que queríamos protagonizar ese cambio. Los medios de comunicación estaban ayudándonos y estaban haciendo que nos pudiéramos interactuar entre la juventud de toda América Latina. Hoy en día creo que se dan otras realidades y yo no sé si el rock o la música es la... Yo creo que éramos una consecuencia, no creo que era la causa, sino que era la consecuencia de esa necesidad y de esos ideales que se manejaban, sobre todo en aquellos años, ¿no? Zeta, este año llega Paraguay Séptimo Día, el show del Cirque du Soleil inspirado en la obra de Soda Estéreo. ¿Qué te parece este espectáculo? ¿Considerás que llega a transmitir las ideas y mensajes como lo haría Soda? Sí, este año llega Séptimo Día, el show que hicimos con el Cirque du Soleil, de alguna forma para, más que homenajear, yo diría celebrar la música de Soda. Yo creo que sí, que tiene, si bien no tiene lo novedoso que tenía Soda, porque estamos hablando del repertorio que ya todo el mundo más o menos conoce, hicimos un trabajo en cuanto a la música para que pudiera sonar con aires nuevos, y tiene mucho, tiene mucho de lo que ocurría, de esa cosa sorprendente y de esa especie de experiencia 360, ¿no? Que eran los shows de Soda. Yo creo que en ese sentido respeta muchísimo los valores que nosotros manejábamos. Aprovechando esta conversación, Zeta, ¿cómo va tu nuevo proyecto musical Shoot the Radio? Sí, con Shoot the Radio estamos fantásticos, empezando un año nuevo, fundamental para nosotros. Es el año donde vamos a empezar a trabajar en material nuevo. Estamos estrenando video de Everything is You, la última canción, el último corte de Opera Galaxy, que es nuestro primer disco, que aquí ya ha ganado un premio Gardel, al mejor disco de música electrónica, y así fue seleccionado por la Rolling Stone de México como una de las 20 producciones más importantes latinas del año. Creo que por ser un primer disco hemos logrado muchísimas cosas, y sobre todo tener una identidad, que era nuestro objetivo fundamental. Y nada, ojalá pronto tengamos la oportunidad de visitar Paraguay, ¿no? Con Shoot the Radio nos encantaría poder hacer nuestra música ahí, y empezar a ganar fans guaraníes para nosotros, para compartir nuestra música. Zeta, gracias por estos minutos y por volver a conectarnos con aquel momento mágico como fuera el concierto de Soda Estéreo en San Bernardino, 30 años atrás. Bueno, para toda la gente de Paraguay, les mando un saludo muy afectuoso, muy cálido, de Zeta Vocio, y a todos los oyentes de Radio Urbana, por supuesto, sigan escuchando la buena música de esta radio y la buena programación. Un beso grande y nos estamos viendo pronto. Así pasó Zeta Vocio por la 106.9. Le contamos a los oyentes de Urbana que Zeta también tiene planes de volver a nuestro país muy pronto para presentarse nuevamente con su proyecto de DJ Zet junto a Gustavo Cuac, su habitual colaborador, así que estén atentos. En el día que recordamos 30 años de Rock Sandberg, este fue Julio Juan del Puerto para Radio Urbana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!